Caborca TV presenta Una muy buena visita sonora, un buen sabor de boca que se lleva de este encuentro Muy esperanzadora la reunión, el encuentro con los periodistas sonorenses que tienen por estirpe la filiación partidaria y el propósito indeclinable de servir a México un partido que sabe que nada es fácil en política, en un sistema de partidos altamente competido pero que está haciendo un gran esfuerzo por organizarse, por privilegiar los liderazgos locales que han acumulado prestigio y honorabilidad un partido que ha sabido ser oposición leal en un estado en el que el gobierno no ha dado los mejores resultados ni ha honrado palabra, ni ha cumplido compromisos, ni se somete a la ley y por el contrario parece ser en buena medida el reino de la impunidad y la corrupción No obstante sabemos que el capítulo electoral que tenemos enfrente del 7 de junio del año próximo se nos abre como una gran oportunidad pero también se convierte en un reto de enorme responsabilidad estamos dispuestos a afrontarlo haciendo la más importante y la infalible alianza que es con los ciudadanos con la gente buena y trabajadora de Sonora que es la que ha hecho de esta vida en sociedad una lucha permanente y una historia de retos superados La visita de César Camancho viene a reafirmar una encuesta que lleva a cabo académicos de la Universidad de Sonora este día y que ha sido presentada en varios medios estatales en donde la calificación del gobierno del estado está por los suelos al igual que el trabajo del propio gobernador Es una lástima que no se cumplan con las expectativas que se abrieron al iniciar esta gestión estatal sin embargo el más severo de los juicios lo tienen los ciudadanos Nosotros no vamos a fincar nuestra propuesta electoral ni nuestro repunte en la fallida administración de padres lo vamos a basar en nuestra capacidad para organizar, para sumar voluntades y para proponer ideas y planteamientos interesantes para los honorenses encabezados o postulados por gente que siendo del partido o siendo muy cercana o comulgando con los principios del partido al final acaban siendo buenos y notables ciudadanos Señor, un mensaje para Caborca, un municipio que está en manos del Partido Acción Nacional por 18 años prácticamente Que en un régimen republicano no hay ni derrotas ni victorias permanentes que vamos tras la búsqueda de una oportunidad basada en el planteamiento de buenas expresiones ciudadanas en la búsqueda de candidatas o candidatos de buen perfil, gente honorable que conozca y la conozcan y que en su momento queremos hacer una alianza seria, honrada, madura con la gente buena de Caborca que merece un mejor gobierno y un mejor destino El mensaje para la gente del desierto Que cuando hay voluntad y tenacidad las adversidades del desierto son vencidas con mucho trabajo y con un espíritu indomable como es el que caracteriza a la gente de Caborca y de Sonora Señor, muchas gracias Caborca TV presentó